Hola a todos. Ofrecemos a su atención una estera de secado rápido. Puedes pedir el producto usando el enlace en la descripción o escaneando el código QR en el video. Suscríbete a nuestro canal para conocer todas las novedades de Aliexpress. Es una solución versátil y práctica para tu cocina y baño. Gracias a sus excelentes propiedades absorbentes, absorbe el exceso de agua rápidamente, lo que lo convierte en una opción ideal como tapete para secar platos o escurridor en el baño. La característica antideslizante proporciona estabilidad en encimeras o superficies de baño, evitando resbalones y derrames. Mejore aún más su cocina y baño con el tapete para platos de café antideslizante superabsorbente, que ofrece una absorción de agua eficiente y un diseño antideslizante para un uso versátil en su hogar. Ofrecemos a su atención un cepillo para limpiar cristales. Esta es una solución universal de limpieza de ventanas dos en uno. Gracias a la combinación de un cepillo de limpieza y un raspador de silicona, elimina eficazmente la suciedad dejando tus cristales limpios. La herramienta cuenta con un cabezal giratorio de 180 grados que permite un fácil acceso a varios rincones y recovecos. La función de extensión añade alcance para superficies de ventanas más altas o más complejas. El cepillo de silicona proporciona una limpieza sin rayas y el cepillo sacude y limpia eficazmente las superficies. La avanzada herramienta de limpieza de ventanas brinda comodidad, eficiencia y brillo sin complicaciones. Proponemos a su atención los guantes deportivos. Los guantes de entrenamiento deportivo son un accesorio de entrenamiento imprescindible tanto para hombres como para mujeres. Diseñados para actividades de fitness, culturismo, levantamiento de pesas y gimnasio, estos guantes brindan protección para las manos, las muñecas y las palmas. Los guantes proporcionan un ajuste seguro y cómodo, asegurando un agarre adecuado y reduciendo el riesgo de callos y ampollas. Son ideales para una variedad de ejercicios, ofrecen apoyo durante el levantamiento de pesas y aumentan la efectividad general de su entrenamiento. Los guantes tienen una construcción ligera y transpirable para mantener las manos frescas y cómodas durante los entrenamientos intensos. Proponemos a su atención la cinta elástica. Se trata de accesorios universales para pilates, entrenamiento físico y entrenamiento en casa en el gimnasio. Fabricadas con látex de caucho natural, estas bandas proporcionan diferentes niveles de resistencia para diferentes ejercicios. Son ideales para tonificar, fortalecer y aumentar la flexibilidad durante la práctica de yoga o pilates. Las cintas son compactas, livianas y fáciles de transportar, lo que las hace adecuadas para uso doméstico o para viajes. Ya sea principiante o un entusiasta experimentado del fitness, esta banda ofrece una forma cómoda y eficaz de añadir resistencia a sus entrenamientos. Proponemos a su atención correas de entrenamiento. Se trata de accesorios imprescindibles para los entrenamientos de piernas y los entrenamientos en el gimnasio. Con un anillo en dedoble y correas ajustables, estos puños de neopreno suave brindan un ajuste seguro y cómodo alrededor de los tobillos. Estas correas son ideales para una variedad de ejercicios que incluyen levantamientos de piernas, dominadas con cable y peso muerto. Mejoran el entrenamiento del tren inferior. El forro de neopreno brinda comodidad y la construcción duradera brinda soporte confiable durante los entrenamientos intensos. La naturaleza ajustable permite un ajuste personalizado para diferentes tamaños de tobillo.